Aquí les voy a mostrar ahora como es mi primera vez entrando en un CarWatch Vine a acompañar a mi primo a lavar su carro Porque yo no tengo carro todavía Si algún suscriptor me quiere donar un carro Ya claro tu viste como en el final de este necho Una vez una gente que se convirtió en una cosita Ay miren que bonito miren Miren que cosa más bella No 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 Me asusté He dejado este carro pulido Sabías que CarWatch ofrece planes familiares para dos miembros o más Aquí limpiando mi imagen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!